Es jueves, jueves de maestros que dejan huella y hoy tenemos con nosotros al doctor Mario Vázquez Vadillo. ¿Le suena el nombre? Bueno, pues su último cargo fue rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Entregó la responsabilidad hace unos días, pero es un maestro con una trayectoria docente y de investigación sumamente importante y mucho muy reconocida. Veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es Mario Ernesto Vázquez Vadillo? Nació en Villa García, Zacatecas, un 9 de noviembre de 1959. Profesor investigador titular C en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, del 25 de enero de 1998 a la fecha. Adscrito al Centro de Capacitación y Desarrollo de Tecnología de Semillas, Departamento de Fito Mejoramiento de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Ingeniero agrónomo en Fitotecnia por la UAN, de 1979 al 83. Maestría en Ciencias de la Tecnología en Semillas por la Antonio Narro. Doctorado en Ciencias de Fito Mejoramiento también por la Antonio Narro. Ha participado en más de 50 seminarios, cursos, talleres y foros. Ha recibido más de 40 reconocimientos entre los que destacan, miembro del Sistema Nacional de Investigadores durante 24 años. Ayudante de Investigador Nacional 3, candidato a Investigador Nacional e Investigador Nacional Nivel 1 en el 2003-2015 y del 2023 al 2027. Investigador Estatal de Coahuila por el COESIC Coahuila del 2004 al 2007. Primer lugar del 12º Concurso Nacional de Investigación Premio César Garza en 1996 por la Asociación Mexicana de Semilleros, AC. Felicitación en consideración a la trayectoria académica de los estudios del Doctorado en Ciencias en Fitomejoramiento y Calidad del Trabajo de Investigación en 1999. Reconocimiento como profesor con perfil PRODEP-SEP-1 CONACYT, evaluador externo de proyectos de investigación, innovación y tecnología, posgrados de calidad y estancias postdoctorales. Reconocimientos por la organización y coordinación de 13 eventos académicos, locales, nacionales e internacionales, reuniones, cursos, simposios y talleres. En cuanto a su experiencia profesional, trabajó en bodegas de grano S.A. de C.B. en San Luis Potosí del 84 al 86, en el Instituto de Biología de la UNAM del 89 al 96, fundador de la UNIGRASUNAM. Referente a su trayectoria en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Centro de Capacitación y Desarrollo de Tecnología de Semillas. Departamento de Fitomejoramiento de 1998 a la fecha. Coordinador de la División de Agronomía del 2007 al 2011. Director de Docencia del 2013 al 2014. Rector en el periodo del 2018 al 2022. Experiencia docente. Ha desarrollado cursos en licenciatura, posgrado, opción a tesis. Ha impartido 120 cursos, de los cuales 43 son de nivel licenciatura y 103 cursos de posgrado a las maestrías en ciencias en fitomejoramiento, horticultura, tecnología de semillas y recursos fitogenéticos de zonas áridas. Ha dirigido 120 tesis en licenciatura y posgrado. Como investigador ha dirigido proyectos de investigación concluidos o en proceso. Desde 1989 se realiza investigación en el área de la tecnología de granos y semillas, en el Instituto de Biología de la UNAM y en el Centro de Capacitación y Desarrollo de Tecnología de Semillas de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, de donde se ha generado proyectos de investigación y publicaciones, lo que le ha permitido mantenerse dentro del Sistema Nacional de Investigación por 28 años. Ha participado en numerosos eventos técnicos, científicos, nacionales e internacionales, con presentación de trabajos como ponente, instructor o expositor en instituciones como SNICS, UNIGRAS, Instituto de Biología de la UNAM, ENIFAP, y en los Congresos Nacionales de Fitogenética, Asociación Mexicana de Postcosecha de Granos y Semillas, así como en los colegios de ingenieros agrónomos de diversos estados del país. También ha impartido cursos internacionales de actualización en tecnologías de semillas, en inspección y certificación de semillas y en diversos países como Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Japón y otros más. Cuenta con más de 120 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales de países como México, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Argentina, por mencionar solo algunos. Ha participado y desarrollado numerosos proyectos de impacto local, regional, nacional e internacional. La construcción del Banco de Germoplasma de Maíces Mexicanos, validación de tecnología en el control y manejo de mosquita blanca y pudrición de raíz en melón. Investigación Nacional sobre Básicos Alimenticios del INIFAP para el Banco Mundial. Ha sido consultor de México en Nicaragua, de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido asesor y consultor de México en Costa Rica y Japón. Ha sido árbitro de revistas científicas como Revista Agraria de la UAN, Revista Agricultura Técnica en México del INIFAP y Revista Polibotánica del Instituto Politécnico Nacional. Por todo lo anterior es un honor y un privilegio muy grande recibir hoy en el estudio del noticiario Despega con Chuchuy de Telesaltillo al doctor Mario Ernesto Vázquez Vadillo, nuestro maestro que deja huella de este día. Bienvenido doctor. Muchas gracias. Como bien dice Mirna, un honor y un privilegio tenerlo aquí y ver esa extraordinaria trayectoria. Creo que muy pocos profesionales en México tienen una trayectoria tan sólida, de tanto trabajo, de tanta investigación, de tanto trabajo docente y estamos muy orgullosos de un zacatecano que se hizo saltillense. Totalmente. Totalmente. Sí, yo llegué a Saltillo en el 1966. Mis papás emigraron aquí a Saltillo por problemas económicos. Vengo de una familia que viene de campesinos y prácticamente fueron 16 hermanos, 16 tíos. Y tuvimos que emigrar. Mi papá llegó al sistema postal mexicano en el 66. ¿Al correo? Al correo. Y pues gracias a mi papá y a mi madre estamos acá. ¿De trabajar la tierra? De trabajar la tierra. Bueno, mis padres vinieron de huertas de producción de nopal, de tunas. Mi padre tenía una mina de mercurio, tronó, quebró y por eso tuve que mirar a Saltillo. Y qué hermosa trayectoria ha fincado a base de estudio y de trabajo y llegó a ser rector de la universidad en la que empezó a trabajar usted también en proyectos muy importantes. ¿Qué hay detrás de Mario Vázquez Vadillo para desarrollar toda esa trayectoria tan importante? ¿Cuál es su motor? ¿Cuál es su motivación? ¿En qué se inspira? Bueno, me inspiro en mi familia, mi esposa, mis hijos, son mi inspiración. Llegamos a construir una gran familia. Llegamos a la UNAM con muchas necesidades. Ahí tuve la fortuna de conocer al primer secretario general que fue de la NARRO, el doctor Ernesto Moreno Martínez, precursor de las micotoxinas en México. ¿También un estudioso? Un estudioso, sobrino del doctor Lorenzo Martínez. Lorenzo Martínez. De él aprendí, prácticamente me considero como un hijo, un hijo más. Y prácticamente de ahí aprendí mucho de lo que es el esfuerzo y el trabajo, la dedicación de los hongos de almacén en los granos almacenados. Y de ahí nació toda la experiencia que hemos trabajado, principalmente con la práctica de la conservación que teníamos, la experiencia en San Luis Potosí, que era alimentar, responsable de la alimentación de granos desde ese estado del país. Eso es prácticamente la práctica con la investigación, con el apoyo, la guía del doctor Ernesto Moreno. Creo que fue la inspiración para poder seguir en esta trayectoria la investigación. ¿Qué es lo más difícil que se ha enfrentado a lo largo de esta trayectoria? Sabemos, por ejemplo, que la investigación tiene recursos cada vez más limitados. ¿Qué es lo más complicado, doctor? Separarse de la familia. Dejar a la familia. Nosotros, mucha gente, muchas empresas importantes, nacionales e internacionales, tientan al investigador para emigrar, dejar la investigación y irse a las empresas. Tuve dos tentaciones muy importantes, que son una empresa transnacional, que es la que maneja la mayor producción de semillas a nivel mundial, otra, una empresa semillera nacional también, que también es muy tentadora a las ofertas. Pero creo que tenemos que aprender a equilibrar lo que es la parte económica con la parte familiar. Creo que yo le aposté a la familia y creo que no me equivoqué. Le apostó a la familia, le apostó a la docencia y le apostó a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. De toda su etapa de maestro, ¿qué es la satisfacción más grande que le ha dejado estar frente a grupo y ser parte fundamental de la formación de miles de ingenieros en todos estos años? Bueno, la experiencia, la gran gratitud que hemos experimentado es cambiar la vida de muchos jóvenes. Llegan a la universidad de jóvenes con escasos recursos, llegan a la familia y prácticamente nos toman como tutores. Y el hecho de que cambiemos la vida de un joven para mí es importantísimo. Tenemos la experiencia que ahorita hay jóvenes que me llaman cada semana o cada cumpleaños o cada fin de año agradeciéndome porque me dicen gracias a sus consejos, gracias a su guía. Hemos cambiado nuestra vida y hay jóvenes ahorita que están manejando todo lo que es el mejoramiento genético a nivel mundial. Por hablar de alguien, me acuerdo de un joven de San Luis de la Paz que ahorita es el líder mundial de la producción de semillas de una empresa grandísima que está en Jalisco, hay otro joven que también es de Sayula, Jalisco, que también es el que produce la mayor cantidad de aguacate en la parte de Michoacán y la parte de Jalisco. Hace aproximadamente dos meses lanzaron la producción de aguacate producido en Jalisco a Estados Unidos y creo que la tecnología que se maneja en Michoacán y con Jalisco es diferente. Entonces creo que hemos generado, hemos cambiado muchos proyectos de vida. Estudiantes que cuando egresaron se volvieron un factor de cambio en sus comunidades y en sus estados. Totalmente. Si vemos la brecha académica de los jóvenes que llegan a la NARRO es muy amplia. El hecho de que tengamos estudiantes de 28 estados del país ahorita, la brecha es muy amplia y lo que hace la NARRO es que esa brecha al final de los nueve semestres sea muy corta. Entonces eso es lo que es el avance que tenemos como universidad. Y qué injusto que la NARRO batalle tanto para los presupuestos con los gobiernos federales para poder mantener una universidad que es factor de cambio a nivel nacional e internacional. Ahorita lo que puedo agradecer al Antonio NARRO es darme la oportunidad de estar en la NARRO. Yo no venía para ser agrónomo, yo había salido del TEC de Celtillo de Técnico en Siderurgia. Afortunadamente conocí al doctor Mario Castro en el 79 y él fue el que me hizo, me dio la oportunidad de meter o de presentar el examen en el NARRO. Desafortunadamente era mi brazo derecho en el 79 y en el 80 fallece. Un lamentable accidente. Así es. Uno de los grandes investigadores de nuestro país, creador del maíz enano. Precisamente me acuerdo que él decía Mario Ernesto, yo soy Mario Enrique. Entonces esa es una anécdota que me llevo y la traigo en el corazón. Y prácticamente el hecho de que yo llegara a la NARRO también fue circunstancial. Yo iba a estudiar un doctorado a Escocia, solamente que no hubo el apoyo necesario, tuve que renunciar a la UNAM y la noticia que me dan es que dice, en esta mesa, en este restaurante, dimos el cambio de la NARRO de Escuela Superior a la Universidad Autónoma de Gran Antónoma de NARRO. Están el doctor Lorenzo Martínez, Ernesto Moreno y Mario Castro Gil. Y ahí me dan la noticia que me dicen, venga a estudiar el doctorado a la NARRO. Un momento fundamental en la historia de la vida, no solo de la universidad, sino de nuestro estado. Así es. Entonces, nada más la condición es no te vayas en agosto, vete a tener, prepárenme a una persona y te vas a la NARRO. Y estoy en la NARRO y siendo el primer año de doctorado, ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, doy clases apuradas precisamente porque nos consideramos que tenemos la experiencia necesaria para capacitar a todos los centros de acopio del país, que es lo que hacemos actualmente y que vamos a retomar el próximo año. Entonces, el hecho de que tengamos esa experiencia de manejo post cosecha, la conservación y almacenamiento de granos, nos da la experiencia de haber trabajado en la UNIGRAS, que es la unidad de investigación de granos y semillas de la UNAM. Y se formó un grupo muy importante a nivel nacional. Se trabajó en aquella época con ASOPO, con ANSA. Y desde el gobierno federal decidió desaparecer SENICA ANSA, que dependía de ANSA. Y se perdió la generación de recursos humanos para poder capacitar en lo que es el área post cosecha y que tanta falta nos hace en México. Es un problema muy grande. Con este tema, la crisis alimentaria, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué estamos enfrentando? México tiene, ahorita para hablar como ejemplo del grano, el maíz requiere 34 millones de toneladas de maíz, solamente producimos 25. Tenemos que importar el resto. Pero también por malos manejos que se manejan a nivel nacional, por la humedad, la temperatura, las condiciones ambientales, la infraestructura no adecuada, perdemos cerca de 17 millones de toneladas nada más por mala conservación. Administración. Qué pena, qué pena que eso suceda en un país donde el maíz es la vida. Así es, este, el manejo de post cosechas es una parte fundamental y manejar micotoxinas es algo importante que mucha gente lo desconoce. Y manejar micotoxinas es la generación de metabolitos secundarios en un ojo que están en el grano y a final de cuentas nos hace falta mucha capacitación a nivel nacional. Por eso nos dedicamos a capacitar Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco y Guanajuato. Doctor, ¿cómo motivar a los estudiantes? Como ya lo he comentado ahorita, llegan muchos estudiantes de rincones muy, muy alejados, con unas situaciones realmente extremas y llegan a esta universidad. ¿Cómo mantenerlos, motivarlos a continuar con sus estudios, habiendo tantas necesidades? Bueno, creo que vivimos dos Méxicos diferentes. Tenemos estados con recursos naturales muy extraordinarios y la pobreza está ahí. Llegar a la universidad lo que hacemos es tratar que, por experiencia propia, tratar de motivar a los jóvenes, apapacharlos en su momento para poder que agarren confianza y tratar de que en esa confianza que se genere nos platiquen de sus problemas, sus necesidades y tratamos de cambiarles la mentalidad. Y esa mentalidad es la oportunidad que te da la universidad para cambiar y tener una profesión. Eso es lo que nosotros trabajamos. Y así lo generamos. Tenemos desde el 2008 que tenemos un sistema de tutorías y todos los maestros tienen la responsabilidad de agarrar un alumno, a todos los alumnos, para apoyarlos en la transición, porque dejar a la familia y venir a un lugar que no conocen, son cuestiones emocionales. Y más ahora contando. Uy, ya lo mismo hombres como mujeres, ¿no? Aquí en la universidad. Sí, tenemos a 44% de mujeres. Hay una inclusión ya de mujeres. Tenemos la biotecnología, tenemos los alimentos y eso nos ha incrementado la matrícula en mujeres. Eso nos da confianza que debemos incluir al género femenino. Doctor, ¿cómo recibió la universidad y cómo la entregó? Dejamos, bueno, la recibimos con ciertas deudas, principalmente a proveedores, algunos fondos. Y sin embargo, ahora con un manejo administrativo eficiente, dejamos la universidad garantizando el sueldo hasta diciembre y todos los trabajos a pensionados. Entonces, por ese lado, creo que los pensionados están asegurados hasta el 2024. Las gestiones que hicimos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos ayudó para poder fondear la cuenta institucional de la Edipetri. Y eso fue mi enfoque, principalmente por cuestiones de derechos humanos. Creo que los jubilados tienen que estar garantizados sus pensiones y creo que la NARO está cumpliendo al 100%. Doctor, con tantas cosas que hacer en la NARO, con tantos pendientes y mucho trabajo todos los días, ¿cómo conjuntarlo también? Porque lo mismo, hay muchísima grilla, ¿no? Sí, es un mal que ha creado esa universidad durante mucho tiempo. Bueno, es una universidad muy importante, hay que reconocerla. Pero también es una universidad que es pequeña en cuestión de alumnos, somos aproximadamente cerca de 6 mil alumnos, 1.620 trabajadores. Y es compleja, es compleja porque se manejan estudiantes con internados, con comedor, con transporte y eso que nos hace un poco complicado el sistema. Es complejo la administración y afortunadamente salimos bien, trabajamos y respetamos a los sindicatos que en este caso le dimos el trato que debe ser en las negociaciones. Y afortunadamente salimos bien. Solucionando ya movimientos de huelga que ya estaban casi para tronar. Inclusive en el informe me faltó mencionarles que hay un incremento del 1% al salario retroactivo al mes de febrero para todos los trabajadores. Eso ya está gestionado, ya en cualquier momento debe llegar el recurso para beneficio de todos los trabajadores. Más un recurso adicional que se llama un programa 1.2.3 que va a todos los trabajadores administrativos de una cantidad inferior. La cantidad mayor va a ser también en beneficio de los trabajadores y también retroactivo de febrero a la fecha. Y es un estímulo que se tiene que dar a los trabajadores como parte de lo que es el proceso de inflación que también está pegando mucho a todos los trabajadores. ¿Se reintegró usted completamente al trabajo docente y a la investigación ya? Sí. Bueno, el hecho de que terminamos el 11 de noviembre tenemos que agarrar, ya tengo asignado cursos de maestría, de licenciatura y maestría y doctorado y retomo también la investigación. Hay una propuesta de irme a un año sabático a Mérida, trabajar con chiles sabaneros, que trabajamos con los expertos de chiles sabaneros aquí en Saltillo y me invitan a ir a trabajar allá a Mérida. ¿Y cómo va a ser eso ahí? Hay un campo importante en ese aspecto allá. Totalmente, acabamos de trabajar con el genetista de chiles a nivel nacional que también se regresa a Olanarro, están en Tamaulipas y hay nuevas variedades de chiles sabaneros que los trabajamos, están adaptándose también en Baja California, en San Quintín y también el líder también de los chiles sabaneros, también es compañero mío en Yucatán. Entonces, me invitan. ¿Y si se va a ir o todavía no toma la decisión? Tengo que meter la papelería en marzo para que me la autoricen y irme en agosto para Mérida. ¿Y la autorización de la familia? Los hijos ya están entregados. Ya salieron. Ya mi esposa tendrá que sacar un permiso y que me acompañe a Mérida. Claro, sí. Entonces, la idea ya por parte de los hijos ya están entregados. Pero fíjese, la visión, fíjate, la visión del doctor de seguir trabajando. Se pudiera decir que haber ocupado la rectoría, haber hecho tan buen trabajo en la rectoría, haber fortalecido la universidad, pues ya era lo último que iba a hacer y luego ya se iba a retirar a descansar. Pero nada, va a seguir trabajando. Hay mucho que compartir. Hay mucho, hay una parte fundamental y es preocupante la conservación de los granos. A veces tenemos, vamos al médico y dice, tienes cáncer. Y el cáncer prácticamente, tenemos que el cáncer en los hombres es un cáncer por... Nos preguntamos por qué sale el cáncer, ¿no? Generalmente es por la alimentación. Y el hecho de que trabajamos con las micotoxinas viene de ahí. O sea, lo que estamos consumiendo, lo que estamos alimentando, es parte fundamental de la alimentación. Y el hecho de que tengamos como alimento principal el maíz es fundamental. Es fundamental para tener una buena salud y seguir siendo productivos. Pero hay mucho que hacer en el aspecto del maíz en nuestro país. Así es. Y ahora en los chiles, los sabaneros también. En los chiles sabaneros hay una cosa importantísima, hay formas de... Tuvimos hace poco, iniciamos con la Universidad Tecnológica de Coahuila hace 5, 7 años, el programa con Raúl Padrón, el Festival del Maíz, el Festival del Chile, el Festival del Nopal, la Manzana y ahora fue el Nogal. Y ahí estamos trabajando. Sí, sí, sí. Entonces ahí nació esa idea hace 7 años y han dado buenos resultados. Sí, estuvimos por ahí la semana pasada justamente. Qué bonito evento, ¿no? Y todos los proyectos que surgieron de la nuez. De la nuez, exactamente. Los mismos productores de nuez del norte del estado no sabían que se podía hacer champú de nuez. Iban emocionados con todo lo que vieron, ojalá apoyen. Y nada más, en maíz hay 3 mil productos derivados del maíz. Nada más. 3 mil productos, en Chile hay muchas. Este festival fue una diversidad tremenda de chiles, porque tenemos una gran diversidad de chiles también en México. Somos centro de origen también. Y el chile prácticamente es de Yucatán y se genera un... Y regala mucho chile a venir en esta ocasión. Pero se requiere mucho lo que es la mercadotecnia y meterle un plus al cultivo. Muy bien. Doctor, bien contentos y bien orgullosos de tenerlo aquí. Gracias por esa deferencia y por el privilegio de que siempre, en su etapa de rector, siempre nos contestaba el teléfono, tanto para las buenas como para las malas noticias. Y es algo que tenemos que reconocerle, porque los anteriores rectores se encerraban. Se encerraban y no querían abrir ni la información, ni abrir la universidad, ni conocer tantas cosas buenas que tiene la universidad y que han hecho sus investigadores por nuestro país. Y con usted tuvimos siempre la puerta abierta. Muchísimas gracias. No, al contrario. Y felicidades por esa gran trayectoria. Un abrazo a su familia. Gracias. Gracias por tener a ese puntal en casa y muy orgullosos de la trayectoria tan importante que usted ha desarrollado. Muchas gracias. Usted es su casa siempre. Gracias.